Es que es verdad, hay una cantidad abrumadora de pruebas, pero déjenlo que se defienda y después lo condenan. Háganle un juicio y después lo condenan. ¿Cómo es posible que en tres años no sean capaces de hacerle un juicio a una persona en un caso tan visible y con tantas pruebas? Mira lo que lleva el caso de Longueira, mira lo que lleva el caso de Martín Técnico de Minami. Diez años. O sea, ya van a estar con bastón, ya no van a ser alcaldes, ya salieron de la política, probablemente ni siquiera tengan un juicio. Perdón, no te quiero interrumpir. No, no, no. Estas cosas son graves. Me molesta y me preocupa. No tengo ningún interés en defender a Háganle, pero creo que toda persona merece un juicio justo. Para ti entonces, Háganle, ¿no tendría necesariamente ese juicio justo? No, no ha tenido ni siquiera un juicio y está encarcelado sin un juicio, sin posibilidad de defensa. Se está acusando del sistema, se está transformando la formalización en una especie de juicio anticipado, con penas anticipadas y con la cantidad de antecedentes y el tiempo que ha transcurrido cualquier sistema decente hubiera sido capaz de hacerle un juicio a la persona y de decirle, señor, usted es inocente, usted es culpable, pero no en esta situación que además el día de mañana le puede pasar a cualquier persona. Yo no sé quién va a querer ser alcalde cuando después puedes caer en esta situación tan fácilmente. Te voy a decir una cosa, piensa con este mismo criterio. ¿Qué le va a pasar a General Yáñez? También han pasado tres, cuatro años del estallido social. Lo van a formalizar dentro de poco. También está en ejercicio del cargo, a diferencia de Cati Barriga. Imagínate que se le ocurra a la fiscal pedir prisión preventiva. Nos vamos a dar cuenta que hay un peligro con la sociedad cuando ha estado cuatro años de director general con bastante buena evaluación en general. Es un muy mal precedente. Esto no se puede jugar con las instituciones, no se puede jugar con el derecho, y aquí me parece que se está haciendo y que la medida fue completamente desproporcionada. ¿Quién juega? Que la gente que está celebrando es porque le tiene bronca a Jaume, y eso tampoco puede ser. ¿Pero quién juega con las instituciones, con el Estado de Derecho? Juega la fiscalía y juega, en este caso, el Tribunal de Garantía. Y no es el único caso en que está pasando. Creo que han habido muchísimos casos en el mundo de los alcaldes, por partir de casos de prisión preventiva que después incluso han sido revertidos rápidamente. El caso del alcalde de Cunco, por ejemplo. Y en este caso. ¡Cifepa! Gracias.